Este es un podcast Radio Disney. Íconos. Artistas fundamentales. Únicos. Incomparables. Queen por Sergio Marchi. Episodio 2. Somos los campeones. En 1975, Rapsodia Bohemia llegó al número 1. El álbum Una Noche en la Ópera también fue número 1. Esto solo fue el comienzo de un enorme reinado. Rapsodia Bohemia fue un milagro. Un simple de 6 minutos que llegó al número 1 de Inglaterra y se instaló en el trono durante 9 semanas. El tema de Queen rompió con todas las reglas de la industria discográfica. Era largo, complicado y repleto de Galileo. No podía funcionar, pero funcionó. ¿Y cómo? Parte del éxito también se debió a otra innovación. Un video promocional de la canción. No era la primera vez. Los Beatles ya habían hecho el suyo, pero la idea surtió efecto y se adelantó a MTV 6 años. Rapsodia Bohemia no fue solo un hit. Hizo historia. Hacia 1976, Queen había llegado a lo más alto de la música pop. Y una vez que se llega a lo más alto, lo único que se puede hacer es bajar. Pero Queen desafió la ley de gravedad. Esta canción que escuchamos de fondo, You're My Best Friend, fue otro éxito de Una Noche en la Ópera. En otros terrenos también triunfaron. Inventaron sin querer otro nuevo formato. La película Soporte. Era el film de un show de Queen en el teatro Rainbow que comenzó a proyectarse en los cines antes de la película The Hustle de Burt Lancaster. Eso ayudó mucho la promoción. El efecto arrastre de Rapsodia Bohemia hizo que todos los álbumes de Queen anteriores a Una Noche en la Ópera volvieran a los rankings. Mientras tanto, el cuarteto entraba otra vez a los estudios de grabación, ya sin el productor Roy Thomas Baker, pero seguiría sus enseñanzas y su lema. Ningún sintetizador será utilizado en el transcurso de este álbum. El nuevo trabajo de Queen, Un Día en las Carreras, fue un disco espejo de Una Noche en la Ópera. Pero fue un espejo deformante, ya que si bien la tapa parecía el negativo del álbum anterior, fue un disco muy diferente. Y a propósito, una vez más, eligieron como título una película de los hermanos Marx. El mismísimo brucho Marx le envió a Queen un telegrama de felicitación y agradecimiento por haberlo recordado. El peligro cierto que corría Queen era el de apegarse a una fórmula o querer repetir Rapsodia Bohemia. Eso no iba a suceder. El nuevo simple de Queen sorprendería con su coloratura basada en el gosper, la música religiosa negra. Somebody to Love casi repite la hazaña de Rapsodia Bohemia, pero solo llegó al puesto 2 de Gran Bretaña, lo que no estaba nada mal. Se convirtió en una de las canciones más recordadas de Queen. A tal punto que cuando se hizo un tributo latino a la banda, hubo un grupo mexicano, Alex Sintek y la gente normal, que le escogió como su favorita. Alex Sintek, cantante, compositor y productor. Para mí Queen es una de las bandas más emblemáticas, más importantes de la historia del rock mundial. Y sin duda alguna, Somebody to Love es un himno. Y ha sido todo un privilegio el tener la oportunidad de hacerle tributo a esta gran banda. ¿Cómo? Bueno, pues haciendo una latinización, una tropicalización de la canción, llevándola hacia otro lado, porque no puedes intentar imitar lo que hizo Queen, porque nunca lo vas a lograr superar. Cambiando la canción de Tresillos a cuatro cuartos, metiéndole partes en español, creo que eso le dio su propio sabor. Y así es como cobra su propia vida, Somebody to Love, en esta versión del tributo a Queen, desde mi punto de vista. No hay nada, no hay nadie, ni una simple forma de hallar el amor. Un día en las carreras pudo sortear la dificultad de continuar un éxito tan rotundo como una noche en la ópera, y sobre todo el impacto que generó Rapsodia Bohemia. El acierto fue que Queen mantuvo la variedad de estilos sin por eso repetirse. Por un lado, su garra rockera estaba intacta. Y por otro lado, Queen se atrevía a explorar zonas riesgosas de la música. ¿Quién iba a pensar en diciembre de 1976 que una banda de rock podía grabar un vals? Solamente Queen. Como si eso fuera poco, también grabaron una creación con algunos versos en japonés, a manera de agradecimiento para sus fans del Lejano Oriente, que no dudaron en apoyarlos y transformar a Queen en una banda de primer nivel para Japón. Un día en las carreras llegó al puesto número uno en Gran Bretaña, Japón y Holanda. También alcanzó la posición número cinco en Estados Unidos. Mientras Queen iniciaba su dominación mundial, en Inglaterra estalló una revolución inesperada, el punk rock. Encabezado por grupos como Sex Pistols y The Clash, el punk intentó pasar a retiro a todo lo que había sucedido anteriormente, olvidando que la primera presentación televisiva de Sex Pistols fue como reemplazo de Queen, ya que pertenecían al mismo sello, pero el punk parecía una amenaza a todo el ecosistema musical. En un momento de 1977, Sid Vicious, estrella de Sex Pistols, se encontró cara a cara con Fred y Mercury porque estaban grabando en el mismo estudio. Ajá, de modo que tú debes ser el Fred Platinum que intenta llevar el ballet a la masa. Y Mercury no se dejó amedrentar y le respondió. Ah, Mr. Ferocious, hacemos lo que podemos. Pero de algún modo, Queen se percató de que no podían seguir grabando cada vez más canales, complejizando su música, y eso quedaría claro en su nuevo trabajo con el cual harían temblar la tierra. Mediante grabaciones de pisotones y aplausos, Queen generó un sonido único sobre el cual Fred y Mercury recitaría unos versos a capela, anticipándose incluso a la estética del rap. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday, you got mud on your face, your big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will, we will rock you, we will, we will rock you, we will, we will rock you. Juanchi Baleirón, cantante y guitarrista de Los Pericos. Bueno, Queen lo descubro por el simple, imbatible, doble lado A, que salió en el 77. que we will rock you, we are the champions. Una cosa de locos ese simple, o sea, no, 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 no. No tiene pies ni cabeza, no sé, no, ¿con qué lo puedo comparar? ¿Con qué otro simple? Por acá eran dos temazos, flasheé. We are the champions. We are the champions. No time for losers. Because we are the champions. El nuevo disco de Queen se llamó News of the World y fue editado en octubre de 1977, inaugurando una nueva etapa para el cuarteto, donde todos los miembros compondrían canciones y el silencioso bajista John Deacon sorprendería con un nuevo hit cantado exquisitamente por Freddie Mercury. Abre tus alas se transformó en un himno de esperanza y News of the World demostró que Queen era un grupo de amplio espectro que podía componer canciones universales, baladas y que si se lo proponía podía ser más punk que los punks. o que podían dejarse llevar por la melancolía e incluso se acercarían a ritmos latinos. Pasarían por el blues, pero tocado a la manera de un sofisticado estándar de jazz y muy bien cantado por Freddie Mercury. Y hasta se darían el gusto de tocar un rock and roll a la vieja usanza. News of the World fue un título que parecía aludir a una conocida publicación británica, pero en lo único que se asemejaba era en su tremenda variedad de temáticas. Y de algún modo el simple We Will Rock You, We Are The Champions repitió la repercusión de Rapsodia Bohemia por lo novedoso. A menudo la radio pasaba las dos canciones juntas y hasta el día de la fecha ambas son utilizadas por programas deportivos en todo el mundo. News of the World le deparó a Queen una nueva audiencia que trascendía los límites del rock. La pregunta era, ¿cuánto tiempo más podrían mantener el estado de gracia? Y la respuesta fue que, por el momento, nadie podía detenerlos. En septiembre de 1978, un intrigante evento se llevó a cabo en los alrededores del Wimbledon Greyhound Stadium, en Londres. 65 modelos femeninas recreaban a todo glamour la célebre carrera de bicicletas conocida como el Tour de France. Al mes siguiente, en New Orleans, se bloquearía un hotel que albergaría a 400 periodistas de todo el mundo que iban a asistir a una peculiar reinterpretación del Mardi Gras, el desfile de carnaval que se celebra en el estado de Louisiana en el mes de febrero. Una fiesta a todo volumen. Queen pagaba todas las cuentas. Para su nuevo disco, Queen volvió a reclutar al productor Roy Thomas Baker. El punk ya estaba desapareciendo, pero el estilo de New Wave florecía a ambos lados del Atlántico. Y dentro de esa línea, en Estados Unidos, se destacaba The Cars, una gran banda de Boston producida justamente por Roy Thomas Baker, que había enfatizado tanto los arreglos vocales como para traer recuerdos de un sonido que era marca registrada de Queen. De manera que Queen rescató al soldado Baker y lo puso a trabajar en Jazz, séptimo disco del cuarteto británico que grabó por primera vez fuera de Gran Bretaña, más precisamente en las ciudades de Montreux, Suiza y Niza, en Francia. Quizás por eso la prensa británica se ensañó con el disco, prodigándole críticas desfavorables y un poco injustas. Andrea Echeverry, cantante de Aterciopelados. En mi casa se oía boleros, rancheras, y como que todos tocaban guitarra y había cantadas así, colectivas. Entonces yo no oí rock, sino hasta ya mayor. Entonces no, Queen, por ahí yo creo que las famosas, ¿no? Las de la bicicleta o ese video que salían vestidos de chicas. Como el disco anterior News of the World, Jazz era un álbum que se prodigaba en varias direcciones diferentes y por eso podía parecer un trabajo disperso. Sin embargo, una por una las canciones eran muy buenas más allá del rango estilístico. Y en ese punto, la opinión que verdaderamente importaba, la del público, fue ampliamente positiva. Queen siempre fue un grupo que no quiso quedarse atrás. En ese caso, apostando al toque New Wave, que supuestamente podía traerles el regreso de Roy Thomas Baker. Pero también jugaron algunas fichas al otro estilo que en 1978 hacía al mundo girar. La música disco. Durante 1979, Queen salió de gira por todo el mundo y volvió a Japón tras tres años de ausencia. Lo que Freddy aprovechó para seguir completando su exótica colección de arte japonés. Pero en aquella gira se dieron cuenta que, mientras más críticas recibían por parte de la prensa, el lazo con su público era cada vez más fuerte. La relación entre Queen y sus fans no hacía más que fortalecerse, por lo tanto, realizaron una jugada muy lógica en su ajedrez discográfico y editaron un disco en vivo. Grabaron una enorme cantidad de shows y los publicaron en un álbum doble que titularon Live Killers, lo que les dio más tiempo para pensar su próximo movimiento. La década del 70 llegaba a su fin. La escena de la música había sufrido enormes transformaciones y los grupos que se quedaban atados al pasado estaban condenados a la extinción. Los cambios tecnológicos se encontraban a la orden del día y Queen decidió que para su próximo trabajo no solo iba a quebrar su regla de no utilizar sintetizadores, sino que iba a cambiar el juego por completo. La música disco se había ido a pique, el punk había desaparecido y la New Wave ya se mostraba en declive. Grupos contemporáneos como Led Zeppelin se habían disuelto, pero para Queen una nueva partida estaba comenzando y estaban dispuestos a patear el tablero. No, I'll never look back in anger No, I'll never find me an answer If we don't want it, how could I guess I'll have to learn to forgive and forget En el próximo episodio, la reina visita Latinoamérica, Freddy se prueba como solista y a su regreso se roba Live Aid. Queen por Sergio Marchi en Iconos Un podcast Radio Disney Un podcast Radio Disney